Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas, y más. Puente Showbiz, el bis de los espectáculos. Planos de buenas noticias, Betty, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros a través de Proyecto Puente. Y les comento que Mar Bermejo ya va a empezar por allá, por rumbos del vecino puerto de Guaymas, y pues va a ser un agasajo todo lo que se va a ver ahí. Este festival lo cierra nada menos que Mon Lafert, esta cantante chilena tan famosa, el próximo 13 de julio. El festival comienza el día 8, van a tener diferentes actividades como talleres de música, danza, teatro. Va a ser una cosa maravillosa. El día 12, el día martes, va a estar también Daniel Boaventura, que es un cantante brasileño muy conocido y muy fabuloso, que ya tuvimos oportunidad de escucharlo por el FAOT hace algunos años. Él habla 7 idiomas, es una cosa maravillosa, habla 7 idiomas, es actor, es un cantante reconocido en Latinoamérica, como el Frank Sinatra de Latinoamérica. Entonces imagínate qué buena chamba está haciendo ahorita el IMCA al traernos estos talentos. Y pues no se pierdan este festival, porque todas las actividades van a ser completamente gratuitas, y pues accesibles para desde niños hasta grandes, ¿no? Entonces también los Apsom van a estar por allá el lunes, entonces va a ser Apsom, Daniel Boaventura, Mon Lafert. Entonces Mar Bermejo, no se lo pierdan, chequen las redes sociales de este festival que está por su 19 edición. Y pues pasando a otro tema. ¿Del 8 a qué? Del 8 al 13 de julio va a estar este magno evento aquí en el vecino puerto de Guaymas. Entonces vayan haciendo maletas y no. Pues sí, hay que estar aquí, no, totalmente digo. Y qué bueno que es en Guaymas, qué bueno que haya esa activación también, y qué bueno que haya un cuidado de la autoridad. Pero es muy bueno que la actividad no se detenga. Es sumamente positivo. Corte, vuelvo con el showbiz de los espectáculos, hay más información para cerrar. Betty, ¿qué más para cerrar? Para cerrar tenemos una entrevista que tuvimos con Alejandra, que ella nos estaba representando en la academia, pero desafortunadamente fue expulsada. Aquí tenemos lo que nos está comentando porque a lo mejor regresa. Vamos a ver. A ver. Regresaría muy enfocada, regresaría con mucha más seguridad que me faltó, porque cuando estaba ahí adentro, digo, son muchos factores los que influyen, pero cuando estás dentro de la casa, una psicología del mal se apodera de ti y es lo que todos mis compañeros y yo hemos pasado por eso. O sea, llega un momento en el que de repente no te sientes suficiente, o sea, te empieza a consumir muchas inseguridades y si no eres lo suficientemente fuerte, es cuando bye. O sea, ahí tú puedes flaquear y adiós. Y fue lo que a mí me pasó. Entonces ahora regresaría con mucha más seguridad, regresaría, sobre todo eso, muy enfocada, con mucha disciplina, seguridad sobre mi voz, porque ya me di cuenta que la voz la tengo, que la conexión con el público sí la tengo, que mucha gente conectó conmigo, que mucha gente dijo, lo hizo, no lo hizo bien, pero se nota que lo puede hacer bien. Entonces, ¿por qué se va? Entonces regresaría con el objetivo más claro que nunca, porque yo ya sé lo que se siente ver tu sueño pasar. Y entonces por eso regresaría pues con todo. Ahora sí. Y ahí me reía y les decía, agárrense, porque si regreso, a ver cómo nos va a decir. Pues le mando un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente que está en Proyecto Puente. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de escucharme. Se vienen cosas para mí muy buenas, para que estén pendientes. Yo siempre estoy pendiente del programa. Les mando un abrazo y un beso y gracias. Gracias Alejandra Weisner, gracias Betty. Muchas gracias, pues síganos a través de nuestras redes sociales y de, por supuesto, todas las plataformas digitales de Proyecto Puente. Gracias, muy buena información y saludos a Alejandra Weisner y, por supuesto, esta información importante, el mundo del espectáculo.